Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Con la vela de mi entre Doscientos, sexo Díganme y mamá ¿Cómo orían esos ojos tan lindos de edad? ¿Cómo orían sin noticias lo que yo mamá? ¿Cómo orían? Yo quiero que seas solo pa' mí Que no te mereces ese bobo yo te lo dije a ti, a ti ¿Cómo orían? Se va a brillar No te conoces de nada en ti que yo quiero confiar, confiar ¿Cómo la sé? Para estar Todos los días presente en mi alma tú siempre estarás, estarás Amás ¿Cómo orían? ¿Cómo orían? ¿Cómo orían? Pa' acá te vas conmigo en mi cama Como la mamá me quiera Ya, esta chula de otro negro Todo no se va a reparar Cuatro paredes en la casa, mami, ya estoy encerrado Aguantándome las horas, esta no está aquí a mi lado Ya, esta me daña Estoy perdido en mi cabeza, encontrándome consciente Estoy consciente De que tú eres cuando ya sí te quieres De que tú eres solo cuando quieres verme De que tú eres cuando ya no estoy aquí Y mamá, mamá, dime qué vas a hacer, mamá Ambos tenemos ganas, pero nunca se nos da Mi alma me dice que me quiere en su cama Quiere repetir lo que me venga en su cara Tu alma y mi alma siempre están conectadas Quiere repetir lo que me venga en su cama Quiere repetir lo que me venga en su cara Tu alma y mi alma siempre están conectadas Quiere repetir lo que me venga en su cara Quiere repetir lo que me venga en su cara